hola cómo estás nuevamente tu servidor carlos morelos y en esta ocasión te voy a hablar del traction control system o tcs o en español bien lo llamamos control de tracción o control electrónico de tracción este es un elemento de la seguridad activa que está incluido en casi todos los automóviles modernos ya hoy en día si tu vehículo no trae control electrónico de tracción yo creo que deja mucho que desear prácticamente es imposible encontrar uno que no tenga instalado por defecto este importante añadido tiene ciertas similitudes con el esp o control electrónico de estabilidad pero no es lo mismo ambos tienen la función de mantener el coche el auto la camioneta la pico pegado a la carretera o pegado al movimiento y en la dirección que nosotros queramos pero no realizan exactamente la misma función a continuación te voy a hablar del tcs cómo funciona y por qué se ha convertido en un añadido básico a cualquier vehículo moderno que es el tcs o control electrónico de tracción es un sistema electro hidráulico de seguridad que previene la pérdida de adherencia de las ruedas del vehículo y evita que patinen al acelerar o conducir por superficies deslizantes puede ser hielo nieve grava etcétera en otras palabras es el responsable de que el coche auto camioneta pick up no vaya patinando cuando da acelerones o circula por superficies mojadas con hielo nieve puede ser barro puede ser grama puede ser arena que podían llegar a desestabilizar el auto y su dirección ahora bien cómo funciona el tcs aquí es donde entramos a una pequeña confusión con el esp e incluso con los frenos abs los tres sistemas comparten el uso de sensores para recabar la información pero la diferencia está en qué es lo que hace cada uno con esa información el tcs al recabar esa información detecta si el eje motor del automóvil patina o gira a mayor velocidad de la que pueden soportar las ruedas en caso de que el valor sea superior el tcs reduce ese par de giro y recupera la estabilidad del neumático bueno y te preguntarás y cómo consigue reducir el par de giro bien básicamente suprimiendo la chispa de uno o varios cilindros reduciendo la inyección de combustibles a estos o frenando la rueda que está a punto de patinar bueno y por qué es tan importante el control electrónico de tracción o el tcs porque básicamente evitarás accidentes ni más ni menos imagínate que tú vas un poco distraído conduciendo por carretera y no te das cuenta de que viene una curva cerrada en esa curva habría que circular a 60 kilómetros por hora por ejemplo pero resulta que tú entras aproximadamente a unos 100 kilómetros por hora en este momento fuera para reducir esa velocidad y gira de una forma algo más brusca de lo que se debería por lo que las ruedas de un lado pueden perder adherencia y en caso de no tener control electrónico de tracción o tcs podría perder el control del vehículo y acabar en la cuneta sin embargo el tcs se encarga de mantener las ruedas pegadas al asfalto reduciendo el par y evitando accidentes junto con los frenos abs y el sp o el esc o control electrónico de estabilidad forman un triángulo de seguridad excelente contra este tipo de problemas de conducción sin ello circular por curvas cerradas acelerar bruscamente y conducir por zonas deslizantes sería prácticamente una aventura ahora bien qué es el control electrónico de estabilidad o esc o esp bueno el sistema de control electrónico de estabilidad o control de estabilidad electrónico incorpora un conjunto de tecnologías diseñadas para proporcionarte mayor control sobre tu vehículo y mantenerte protegido en todo momento por ejemplo diversos sensores controlan constantemente la velocidad de cada rueda la velocidad de giro del vehículo su ángulo su dirección y el ángulo de giro del volante si realizas un giro brusco a derecha o izquierda quizás para evitar un obstáculo el sistema esc o control electrónico de tracción reparte con precisión la fuerza de frenado entre cada una de las ruedas y puede incluso reducir la potencia del motor lo que impide el subviraje o sobreviraje y aumenta la estabilidad del vehículo para que sea más sencillo controlarlo además los sistemas de ss y controles de tracción reducen la posibilidad de que las ruedas patinen en superficies mojadas o cubiertas de hielo bueno otra definición del control electrónico de estabilidad que también lo podrías nombrar como programa electrónico de estabilidad esp o control dinámico de estabilidad dsc es una tecnología computarizada que mejora la estabilidad de un vehículo al detectar y reducir la pérdida de tracción o derrape cuando el control electrónico de estabilidad detecta la pérdida de control de la dirección aplica automáticamente los frenos para ayudar a dirigir el vehículo hacia donde el conductor intenta ir el frenado se aplica automáticamente a las ruedas individualmente como la rueda delantera exterior para contrarrestar el sobreviraje o la rueda trasera interna para contrarrestar el subviraje algunos sistemas de ss también reducen la potencia del motor hasta que se recupera el control el control electrónico de estabilidad no mejora el rendimiento en las curvas de un vehículo en cambio ayuda a minimizar la pérdida de control definitivamente este sistema de seguridad reduce drásticamente los accidentes mortales y bueno estos se podrían prevenir mediante el uso de esta tecnología el control electrónico de estabilidad está siendo obligatorio o es obligatorio actualmente en todos los países del mundo parece mentira pero hay algunas marcas que todavía no tienen el control electrónico de estabilidad en países latinoamericanos por eso es importante que a la hora de comprar un vehículo te cerciores y verifiques de que contienen estos mínimos elementos de seguridad de la seguridad activa control electrónico de estabilidad control electrónico de tracción frenos a veces son extremadamente importantes en la seguridad activa de tu vehículo otra definición del control electrónico de tracción o tcs es que básicamente este te asegura la máxima tracción y aprovechamiento del torque distribuyendo el torque del motor a las ruedas que tienen mayor adherencia evita la pérdida de torque sobre ruedas que no tienen adherencia y transmite al suelo solamente el torque máximo que puede soportar la adherencia de cada rueda el tcs podría llegar a tener tres configuraciones que optimizan la tracción según la superficie del terreno por ejemplo si está sobre una superficie húmeda y con barro se acciona el control electrónico de tracción completo 100% aplicando frenos y reduciendo la potencia del motor para mejorar la tracción y la adherencia sobre superficies de arena el conductor podría llegar a desactivar la primera etapa del control de tracción solamente se aplican los frenos para evitar derrapes y distribuir el torque a las ruedas de mayor adherencia por lo general todos los vehículos tienen el botón para activar y desactivar el control electrónico de tracción ahora bien si estás condicionando sobre hielo o nieve o superficies mojadas se desactiva por completo el control electrónico de tracción optimizando la performance para estas condiciones el control electrónico de tracción asegura la máxima adherencia en todo tipo de condiciones de terreno y clima el torque del motor se distribuye a las ruedas con mayor adherencia las tres configuraciones para los distintos tipos de superficies manejan el grado de intervención para optimizar la tracción y por último el vehículo podría avanzar aún con tres ruedas sobre superficies por ejemplo con hielo es importante recordarte que el control electrónico de tracción siempre va a estar activo pero tu vehículo tiene un botón para poder apagarlo te va a avisar en un testigo delante de tu vehículo en el clúster si el control electrónico está apagado esto no es malo hay veces que esto podría ser muy bueno el que apaga es el control electrónico de tracción por ejemplo si tu vehículo es tiene tracción 4x2 ya sea tracción delantera o tracción trasera es posible que haya momentos en que sea conveniente el apagarlo para que te ayude a tener una mayor tracción y poder salir de esta situación si tu vehículo no tiene el botón para apagar el control electrónico de tracción seguramente lo vas a poder desactivar en las configuraciones de tu vehículo en el cróster central o en la pantalla frontal de tu vehículo y bueno ya para terminar algunos vehículos de la marca del óvalo además de tener control electrónico de tracción y control electrónico de estabilidad podrían llegar a tener advanced track aunque no todos lo tienen en algunos vehículos como por ejemplo actualmente la ecuasport titanium la ecuasport fiesta el 4x4 entre otros vehículos más podrían llegar a tener el advanced track el fiesta lo traía el advanced track y esto realmente es un complemento también del control electrónico de tracción del control electrónico de estabilidad y de los frenos que es advanced track es un sistema que combina la información de los diferentes sensores que reconocen de manera adecuada cuando se está perdiendo la estabilidad del vehículo y existe un riesgo de volcadura el vehículo combina la información de diferentes sensores como el ángulo del volante aceleración lateral y la deo para determinar cuando el vehículo comienza a perder control este monitoreo se lleva a cabo cada milisegundo cuando el auto detecta el deslizamiento de alguna de las ruedas o alguna pérdida de tracción por más mínima que sea aplica el frenado donde se necesita y desacelera el torque del motor para mantener el vehículo en curso y así evitar una posible volcadura con este sistema obtendrás mayor seguridad y el riesgo de volcarte se reduce considerablemente en una situación de riesgo el vehículo se encargará de frenar o desacelerar adecuadamente es posible que en tu tacómetro se ilumine intermitentemente el icono de el advanced track que por lo general es muy similar al del control electrónico de tracción pero sin la palabra off cuando titilea es porque existe el riesgo de volcadura ya puede ser por un manejo inadecuado tuyo o porque existe una falla en sistema que podría llegar a pasar y bueno eso era todo espero te haya gustado este vídeo espero hayas aprendido algo más de todo lo que es la seguridad activa de tus vehículos de la marca de agua azul muy posiblemente si no tienes un carro Ford tu carro o tu vehículo pueda llegar a tener todas estas características en seguridad eso era todo espero tus preguntas y tus comentarios y nos vemos en otra oportunidad que tengas el mejor de los días felicidades gracias